Hola a todos mis amigos de Calamaura Tarot y Tres, como ustedes ya saben, yo soy Mauri y vamos a comenzar con los pronósticos de esta semana. Obviamente desplegando antes que nada el tapete y bienvenida a esa alfombra roja a nuestro amadísimo Dios Padre y Madre, al amado Espíritu Santo y al Hijo. Declaramos y decretamos que la Santísima Trinidad está en armonía en nosotros. Declaramos y decretamos que la Magna Víctor, esa presencia de Dios, está comandando nuestras vidas y trayéndonos a nuestras vidas y a nuestro mundo el amor, la prosperidad, el bienestar, la alegría, el progreso, el amor, toda cosa buena y perfecta. Padre, nosotros todos juntos te decimos al unísono que te amamos, te amamos, te amamos. Te adoramos por el amor más grande y puro de nuestro corazón, entendiendo que tú eres el creador de todo lo que existe, entendiendo que tú eres el único que puede hacer realidad todos esos milagros y los deseos más recónditos de nuestro corazón, que solo tú lo sabes. Declaramos y decretamos nuestro paraíso en la tierra, ese paraíso que tú tenías dispuesto para nosotros, decretamos que lo estamos viviendo. Decretamos y declaramos que estamos viviendo en tu gloria y en tu gracia. Por lo tanto, en nuestras vidas se precipitan todos esos milagros, todas esas situaciones maravillosas, exitosas, prósperas, todo ese empleo, todas esas labores donde podamos manifestar nuestros dones y talentos y entregar lo mejor al mundo y ser remunerados sobreabundantemente por ellos. También declaramos y decretamos que tenemos un estilo de vida de primera clase porque proviene de tu gracia, Señor. Ese estilo de primera clase, este estilo de vida de primera clase, nos entrega esa buena calidad y cantidad de tiempo para disfrutar de nuestra vida, Señor, para poder disfrutar de esta bella y hermosa y dulce tierra, mi Señor, de poder viajar, disfrutar, compartir nuestro tiempo con nuestros seres queridos y lazos más amados acá en la tierra. Padre, declaramos y decretamos que tú le entregas a nuestras vidas esa magia, esa pasión y ese toque de chispeante que nos enamora y nos encante de la vida, Señor, y de nuestra vida. Tú nos sacas de la monotonía, tú nos envuelves en situaciones maravillosas, exitosas, prósperas, excitantes, donde podemos entregar al máximo nuestros talentos y cualidades y mantener la expectativa gozosa del día siguiente, mi Señor. Porque tú a todos los días, Padre, le pones esa magia, ese milagro y ese entusiasmo y esa plenitud inusitada, Padre, que solo tú la sabes entregar, mi Señor. Padre, declaramos y decretamos que estamos vibrantes en salud, en energía, en belleza, en juventud, en rejuvenecimiento, declaramos y decretamos que nuestras finanzas están rebosantes, declaramos y decretamos activos todos los canales de prosperidad, mi Señor, para que a nosotros llegue esa opulencia material y espiritual que solo sabes tú traernos de tu mano, mi Señor. Declaramos y decretamos que vamos a estar en esos empleos maravillosos, exitosos y prósperos, entregando nuestro talento a la tierra. Padre, tú nos entregas el milagro de la sanación y de restauración de nuestro cuerpo físico, Padre Santo y amado de la gloria. Padre, tú estás sanando en este minuto y en esta hora cada uno de nuestros cuerpos etéricos, físicos, mentales, emocionales, nuestros corazones, cada átomo de nuestro subconsciente, nuestro consciente, nuestros cuerpos mentales, físicos, nuestros chakras, usted lo estás embargando de salud y de sanación y de restauración, cada órgano de nuestro cuerpo. Padre, tú nos estás entregando esa pareja maravillosa, exitosa y próspera, estás sanando y estás haciendo los milagros en nuestra familia, mi Señor, estás restaurando y haciendo puestos donde antes no los había. Padre, le estás haciendo el milagro de la paz en nuestra amada dulce tierra y estás envolviendo a cada ignomito, silfosa, la mandrita andinitada con la llama violeta transmutadora y a cada uno de nosotros con esta llama bendita, violeta transmutadora, transmutando, cancelando y eliminando toda la pena, la depresión, la angustia, la soledad, la tristeza y toda cosa negativa, tristeza y pura que hayamos hecho los seres humanos los unos contra los otros y contra cada ignomito, silfosa, la mandrita andinitada y todo lo que crece, las plantas, cada hombre, mujer y niño y cada átomo de nuestra dulce tierra, lo que está dentro de ella, fuera de ella y su atmósfera, mi Señor. Padre, tú nos estás protegiendo, nos estás envolviendo con tu manto y nos estás envolviendo con tu amor, Padre, ese amor sanador y prosperador y arrullador. Padre, te amamos, te amamos mucho con demasiado, con toda la alma, con toda la mente, nuestro espíritu, te amamos, amado Espíritu Santo y amado Hijo y los declaramos activos y soberanos en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos sentimos realmente bendecidos y en tu gloria, en tu gracia, amén. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con lo que tenemos para esta semana, un beso con el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Yo espero que Dios ponga en cada uno de nuestras vidas esa magia, esa cosa que nos saque de la rutina y que nos enamore cada día más de la vida y de esto que estamos haciendo acá. De verdad que es mi mayor deseo que le entregues el mejor potencial y talento a la vida y seas remunerado sobreabundantemente por ello. Y, bueno, bendecidos estamos en su gloria, en su gracia, estamos de su mano y que lo amamos con toda la alma, nuestro amadísimo Dios Padre y Madre, y lo declaramos activo en nuestra vida. Amén y amén. Es una semana donde observo que van a haber muchos temas con papeles, con documentos, donde tal vez vas a estudiar mucho o vas a tener que trabajar mucho, donde va a haber mucho ensayo y error. Pero como siempre vas a estar con la presencia de Dios en tu vida, con esos ángeles de la sabiduría y del trabajo para que te estén apoyando y dándote todas esas cosas para que puedas prosperar en tu trabajo. El día lunes es un día donde por tu experiencia vas a poder sobrellevar cualquier tema que estés viendo en tu trabajo, de una persona de experiencia y de conocimiento. A nivel amoroso estamos hablando de situaciones que vienen a nuestra vida amorosa, situaciones ya que han estado en la historia o situaciones pasadas, o cosas que ya pensamos que lo habíamos pasado y vuelven a nuestra vida. Hay un tema, aunque sea con pareja o soltero, hay un tema con personas de nuestro pasado o que vuelven situaciones de nuestro pasado, o gente mayor en nuestro tema amoroso va a estar mayormente prospectada ese día. Hay un tema con personas mayores o con situaciones ya viejas que vuelven. En nuestro mundo amoroso seamos solteros o con pareja. Hay temas o situaciones o personas que vuelven. Muy importante estar atentos. Y en nuestra vida familiar hay un tema destacado con lo que tiene que ver con las personas mayores o ancianas en nuestra familia. Es importante que lo veamos y que lo consideremos y que estemos atentos a eso. Es un día que también se te solta la tranquilidad, la paz, el minuto contigo mismo y a la introspección. Y al acudir a tu maestro interno, por si tienes que resolver en algún minuto, en ese día lunes, algún tema que tengas que tomar decisiones, tendrás que acudir a tu maestro y espiritual interno y, por supuesto, a tu yo superior y a nuestro mesísimo Dios Padre Madre. El día martes es un día donde empiezas a cosechar. Después de tanto sembrar, empiezas a cosechar. Si estás haciendo un trabajo, ahora llega el momento de ponerle precio, de organizarte. Hay temas que estás viendo, que vienen evolucionando, pero ya llegó el minuto de que de verdad te organizes y que lo veas en serio. Hay gente que está postulando empleos que los van a empezar a llamar. Pero, repito, son cosas que ya vienes, igual por la carta del día lunes, que ya venías trabajando, que ya son cosas que vienes prospectando tú desde antes y ahora se van a empezar a ver los resultados. Veo que tu trabajo es considerado, con mucha experiencia, una persona muy laboriosa, muy de meter las manos, de poner las manos a las obras. Así que te felicito mucho y vas a tener mucha ayuda. Y yo creo que eres muy admirado por eso, pero ha llegado el momento de cosechar. Eso también lo tengo claro. Tu trabajo va a empezar a dar grandes frutos y gloria a Dios por eso y seas remunerado sobreabundantemente por ello. Aspectado. A nivel amoroso también. Gente de tu pasado que te admira. Estoy hablando con los solteros más que nada. Que va a volver a tu vida. Conexiones pasadas que vuelven. También para la gente que está con su pareja en estos momentos hay temas que tienen que resolver, que ya han madurado y que van a tener que conversar entre ustedes. Tal vez van a hacer proyectos juntos, ya han sembrado juntos, pero ahora llegó el momento de cosechar. Eso con las parejas. Y a nivel familiar también es muy probable que ahora llegue el momento de cosechar algo que han sembrado como familia. Hay un tema también con alguna persona, con algún familiar. En este caso puede ser un familiar varón de edad mediana. Puede ser un hermano o un amigo también. Sí, algo veo con un tema. Está muy bien aspectado ese tema. El día miércoles es un día donde vas a tener que trabajar y trabajar. Vas a tener que... Es un día bastante laborioso. Pero vas a tener bastante ayuda de los seres que están a tu alrededor. Tal vez tengas noticias a nivel amoroso también. Te lleguen noticias de personas que hace tiempo que no te escriben o no te hablan. Y es muy probable que te lleguen noticias tanto a las personas comprometidas como a las personas solteras. Es muy probable que tengas algún mensaje, Whatsapp, algún contacto que llegue. A nivel laboral también vas... Y las personas que están esperando llamados también los puedan recibir. Y a nivel familiar también es muy probable que tengas noticias de un familiar. Pero esto va más que nada relacionado. A pesar que es comunicacional con un tema emocional tuyo. El día jueves es un día donde estás mirando hacia el futuro. Estás viendo todo lo bonito que viene. Es un día donde a pesar de que eres muy laborioso o laboriosa. Tienes mucho que por hacer y mucho que trabajar. Está saliendo el sol en tu vida. Está empezando a salir el sol en muchas áreas de tu vida. Y no estás solo. Me siento como que Dios está contigo y te quiere decir que hay tanto por hacer. No son finales y no son inicios de ciclo. Y a pesar que en este momento te sientas solo o sola, se vienen tiempos mejores. Se vienen tiempos mejores y es necesario que hagas acoplo de toda tu fuerza. Porque ahí es donde tú piensas que son finales, que ya está todo terminado, concluido, acabado. Resulta que empieza un nuevo ciclo en tu vida. Nueva etapa que vas a tener que acumular esa fe, ese optimismo y ese entusiasmo. Vas a tener mucha ayuda a tu alrededor. Tu mesa va a estar rebosando. Así que el mensaje es que no desmayemos. Porque se vienen puras cosas buenas. Aunque no lo veamos. Pero se vienen cosas buenas y hay que mirar hacia adelante. Porque se vienen cosas maravillosas. A nivel de pareja también. Para las parejas se vienen cosas buenísimas. Hay que tener optimismo y fe. Es un llamado a todos nosotros para que, por favor, tengamos fe en el futuro. Que no pensemos que se vienen de gracia, sino puros acontecimientos maravillosos, exitosos, pero aunque nos veamos solo en un momento dado, en este momento en particular. También para las personas solitarias se vienen cosas maravillosas, exitosas y prósperas. Se vienen situaciones familiares, emocionales y de pareja maravillosa. Solamente tienen que tener la fe puesta en nuestro Dios, que Él sabe nuestras necesidades y las va a resolver una por una. Y a nivel familiar también se vienen puras cosas buenas, maravillosas, exitosas, prósperas y sobre todo a nivel emocional que te van a llenar el corazón. El día viernes es un día de gloria, de triunfo, de éxito. Vas a celebrar con tus compañeros de trabajo, en este caso, en un triunfo del área, un triunfo de todo. Van a estar felices y gozosos. Tal vez, también puede ser por un cumpleaños o algún festejo, pero van a estar muy contentos y felices. Puede ser un triunfo a nivel laboral, pero lo van a celebrar entre varios o varias. A nivel amoroso también va a haber algún tema que les va a... Como se vienen buenas noticias, van a empezar a llegar, van a empezar las buenas noticias, los buenos resultados. Esta gente que está haciendo trámite o que está metiendo currículos, papeles o temas que estén haciendo de trámite, de trámite, todo eso va a tener buenas noticias y van a estar celebrando en estos días. Sobre todo el viernes está muy bien aspectada, esa celebración. A nivel familiar también se vienen puras cosas maravillosas, se vienen buenas noticias. A nivel de amigos también, las personas que están comprometidas van a celebrar cosas con su pareja, van a estar gozosos y las personas solteras también con los amigos. O sea, va a ser un viernes muy lindo. El día sábado va a ser un día donde vas a poder compartir con amistades, con familiares o con tu pareja, pero van a ser varios, van a compartir, van a disfrutar. Va a haber bastante movimiento y disfrute. Esto puede ser a nivel con compañeros de trabajo, a nivel laboral, o puede ser a nivel de amistoso, o a nivel académico con los compañeros. También con tu pareja, también puede ser que salgas, o con tu familia. Y los solteros también puede ser que salgan con su familia, con amistades. Lo que me gusta es que incorporan a grandes y a chicos en esta salida, y eso me encanta. A nivel familiar también, va a ser un día bien bonito, compartir, se ve que el sol va a salir. Van a estar todos con entusiasmo y con todo el ánimo a millón. El día domingo es un día de nostalgia, donde personas piensan en ti, tú piensas en esas personas, siguen los lazos. Como te digo, vas a tener noticias de esas personas que están alejadas en tu vida. Esto puede ser a nivel amoroso, a nivel laboral. Hay mucha nostalgia. Acá le vamos a pedir al Señor Todopoderoso que nos entregue esa sanidad, nuestros corazones, y la llama violeta transmutadora. Transmute, transmute, cancele, cancele, y elimine lo que es la depresión, los apegos, y la tristeza, y las depresiones por las distancias, o por el desamor. Que todo eso te quede transmutado, cancelado, y eliminado en nuestros corazones, y nos permite restaurarlos para continuar y seguir hacia adelante. Porque, repito, se vienen puras cosas buenas, maravillosas, y exitosas en nuestras vidas. Es muy probable que, como te digo, el día domingo recibas comunicación de una persona. Hay nostalgias de una persona hacia ti, de ti hacia esa persona. Hay nostalgias de mejores trabajos, y van a venir mejores trabajos. Hay nostalgias de mejores economías, y van a venir las economías. A nivel familiar también hay nostalgia, y van a venir cosas buenas. Es decir, el domingo, a pesar de que está muy aspectado el tema de la nostalgia, y de esperar tiempos mejores, pues resulta que van a venir. Así que tienes que tener una mirada optimista, porque si vienen puras cosas buenas en tu vida. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. De quinto acuerdo. Bueno, y aparte a nivel amoroso, también van a tener un poco de nostalgia, los comprometidos y los solteros, pero todo eso se va a resolver. Vamos a ver, a nivel familiar también hay nostalgias. Es muy probable que tengamos noticias de un familiar lejano. Vamos a ver qué dice la carta del quinto acuerdo. Soy el artista de mi propia vida, totalmente cierto, veamos qué dice. Las palabras son mi pincel y mi vida es el lienzo. Lo que pinto con palabras es cómo yo me veo. La manera de ver toda la realidad. Lo que pinto es mi vida y la apariencia que ésta tenga, dependerá de la manera que utilice la palabra. Bueno, como siempre les digo, al principio fue el verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, así que tenemos que tener cuidado con los decretos. Por favor, decretemos en positivo. Soy impecable con mi palabra. Seguimos con la misma tendencia. Nunca uso las palabras contra mí mismo. Las uso para lograr la verdad y el amor hacia mí mismo. El resultado me otorga una vida extraordinariamente bella. Por supuesto, vamos a decretar en positivo, vamos a usar la palabra, y sobre todo porque vienen tiempos mejores. Para allá pinta la carta. Vienen puras cosas maravillosas, así que vamos a tener que decretar en positivo porque se vienen tiempos mejores. Se vienen cosas maravillosas. Dios tiene para nosotros bellísimas cosas. Vamos a ver ahora que tenemos sanación emocional. Veamos. Cuando tu corazón sane de su antiguo dolor emocional, recibirás bendiciones y amor. Le vamos a pedir al amado San Rafael Arcángel que con su llama verde sane nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo físico y mental. Que sane todas nuestras heridas del alma y del corazón para que podamos atraer a nuestras vidas nuevas bendiciones y amor. Que reconsagren todos nuestros vehículos inferiores hacia el bien y hacia la perfección. Y hacia la sanación. Déjame decirte que se vienen tiempos mejores. Hay que pedirle sanación espiritual al amado San Rafael Arcángel y pedirle a la maestra Wenjin que nos introduzca en su lago de luz violeta para que transmute cáncer y elimine toda la pena, el dolor, la angustia, la depresión y todo lo que sale acá de los apegos emocionales, todo lo que sale acá con las nostalgias, eso que lo transmute y lo cancele y elimine y que transmute todas las cosas negativas de nuestro cuerpo emocional, etérico y físico y nuestra vida y nuestro mundo y nuestro asunto para recibir esas nuevas bendiciones de amor y de prosperidad y de bienestar, alegría y progreso. Los quiero mucho, los dejo con este decreto positivo y namasté y si vienen puros